Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos prácticamente concluyendo el primer trimestre del año 2015 y quiero en esta introducción agradecerles a todos ustedes, a todos nuestros hermanos, hermanas, desde directores de escuelas sabáticas, directoras de escuelas sabáticas, pastores, maestros, en fin, a la iglesia en general porque todos ustedes son los que hacen este programa una bendición. El primero en ser bendecido realmente soy yo, pero gloria a Dios por la bendición de su palabra y por estas lindas lecciones de todo este trimestre. Pues bien, estamos concluyendo el primer trimestre del año 2015 como ya dije y en esta semana vamos a estudiar una lección que realmente tiene, podemos decir, un mensaje muy hermoso, reflexivo, bien profundo, pero sencillo. Podríamos decir que es el cierre de los consejos que comenzamos cuando empezamos a estudiar la lección de proverbios. Proverbios dice, le habla al hijo y dice, escucha el consejo de tu padre y no menosprecies la instrucción de tu madre. En otras palabras, padre y madre instruyen, enseñan, capacitan y le dan sabiduría al hijo para que pueda dirigirse en esta vida. Y en esta lección vamos a estudiar si no dos, tres puntos bien interesantes que pueden ayudar a salvaguardar la vida del muchacho y también de la muchacha. Y de manera especial tiene un mensaje para la mujer. Así es que prepárense para escuchar de manera reflexiva el mensaje que tenemos o la lección de esta semana. El título de la lección de esta semana es Mujeres y Vino. En el estudio de esta semana vamos a comprender temas de grande relevancia, bien profundo, parecen sencillos pero tienen grandes significados. Como por ejemplo, vamos a estudiar cómo un brindis a la vida puede ser muy peligroso. Y al saber que estamos en peligro y advertirnos acerca de esto, podemos alejarnos y evitar una gran tragedia. En el proceso de esta lección vamos a descubrir cómo es realmente el brindis a la muerte. ¿Será que se puede brindar por la muerte o lo que alguien que está en muerte puede brindar? Esto vamos a estar comprendiendo durante el transcurso de esta semana. Y en el estudio de esta semana, valga la redundancia, vamos a aprender cuál es la belleza de la mujer virtuosa. ¿Tiene la mujer virtuosa alguna belleza de manera especial? Esto vamos a estar descubriendo. Esta lección está dirigida tanto al muchacho como a la muchacha o a la mujer virtuosa. En el proceso de esta lección vamos a comprender qué tiene la mujer virtuosa que la hace bella. ¿Cuál es la belleza de la mujer virtuosa? Esto vamos a estar comprendiendo durante toda esta semana. Y para finalizar, vamos a aprender por qué se preocupa la mujer virtuosa. ¿Qué le preocupa a la mujer virtuosa? Esto vamos a estar comprendiendo. Y si eres mujer, te vas a dar cuenta cuál debe ser el enfoque en esta vida para prepararte para la vida eterna. Así es que abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, los versos 3 y 4. La Biblia dice así. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. no es de los reyes o Lemuel. No es de los reyes beber vino. Aquí está el sabio haciendo una profunda reflexión. Está diciendo dos y tres cosas muy importantes. Número uno dice no le des las fuerzas a las mujeres. Oiga bien, alguien ha dicho por allí que un hombre bebedor, mujeriego y barrandero va a la destrucción total. Y de alguna manera esto es lo que está diciendo aquí el sabio. No le des a las mujeres tu fuerza, ni le des tus caminos a aquellos que destruyen a los reyes. Pero dice algo más interesante. Dice, no es de los reyes o Lemuel, le está diciendo, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. En otras palabras, si alguien está en eminencia como el rey, como el príncipe allá en eminencia, y se pone a beber vino o a beber sidra, va a perder el control y lo que va a pasar es, va a ir a la destrucción. Este individuo, si se complace en el alcohol y se refugia en los placeres licenciosos, de los placeres con las mujeres, realmente va a la destrucción. Alguna vez oí decir a un pastor que al salir del seminario, del estudio, como teólogo, habló con su maestro y le dijo, maestro, profesor, yo quiero ser un pastor exitoso. ¿Qué puedo hacer? Y le dijo el maestro o el profesor. Le dijo, bueno, vas a hacer dos cosas. Y estas dos cosas son muy importantes para ser exitosos como pastor. Y ahora se las voy a regalar a ustedes estos dos consejos. Número uno, cuídate, cuídate mucho de tocar dinero que no es tuyo y que es de la obra. Esto puede destruirte. Y dijo, wow, ese es uno de los consejos. Y el otro pastor, ¿cuál es el otro consejo? Bueno, muy bien, cuídate mucho de enredarte con alguna mujer, sea de la iglesia o fuera de la iglesia. En otras palabras, cuídate de las mujeres. Estos son los dos peligros más malos que pueden destruir el ministerio de cualquier siervo de Dios. Y de estas cosas quiero que te cuides. Por eso aquí está diciendo el sabio, no le dejas a las mujeres tu fuerza. No entregues tu voluntad a una mujer, sea cual sea la mujer. Y dice, ten cuidado también del vino. El libro de proverbios comenzó con las enseñanzas de un padre. Y también termina con las enseñanzas de una madre. Parece ser que aquí Lemuel representa al mismo sabio. Dice, la madre de Lemuel es la madre de Salomón y ella advierte a su hijo en contra de las dos amenazas más serias contra el rey, el vino y las mujeres. Como ustedes saben, el vino realmente no hace mal a nadie, a menos que se lo tome. Las mujeres tampoco no le hacen mal a nadie. Al contrario, son una bendición. Pero si alguien se enreda en este tipo de cosas, seguramente va a la destrucción. La asociación del vino y las mujeres es deliberada. Para ser eficiente como gobernante, el rey tiene que ser cuidadosos con las influencias que lo rodean. Y esos dos factores pueden ser muy poderosos. ¿Cuáles son? El vino y la mujer. Aunque la mujer correcta puede ser beneficiosa, el alcohol es sólo pura perturbación. Así es que un hombre bebedor y mujeriego parrandero, oiga, es destrucción total. Lesbido y las mujeres nos dice claramente aquí y nos dan más que consejos, advertencias sobre cómo aplicar la sabiduría y enfocado en estos dos principios de manera particular. Aunque la lección de esta semana presenta temas muy bonitos y hermosos dirigidos a la mujer, el papel que juega la mujer en el ministerio, dentro y fuera de la iglesia, en muchas otras áreas de la vida. Esto es algo muy hermoso, porque está ensalzando a la mujer que es virtuosa. Dice aquí, la conclusión de la madre trata de la aplicación de la sabiduría en la vida, porque los principios espirituales que enseñó el padre no significarán nada si la persona no siguiera el consejo práctico ofrecido por la madre. En otras palabras, tanto el padre como la madre deben de decir el mismo consejo, enseñar el mismo consejo para que no esté dividida la familia. Y al enseñar el mismo consejo y hacer lo mismo y confiar en lo que Dios dice, esa familia va a ser una familia de éxito y de mucha bendición. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos que nos dice en este día la lección con el tema que es un brindis a la vida. Es un brindis a la vida. Es bien popular, conocido y sabido que en todas las culturas, en todos los países del mundo, se asocia un brindis con la larga vida, con buenos deseos para quien brinda, para quien se casa, para quien cumple años, para quien tiene algo que celebrar. Entonces, en muchas culturas el beber vino o alcohol está asociado con la vida. La gente levanta la copa y desea que el otro tenga larga vida. Aunque la ironía es que cada copa actúa en dirección a la destrucción de la vida. Por ejemplo, el alcohol puede no solamente deshidratar el cuerpo de un individuo, sino también afectar el cerebro. O sea, pervierte las percepciones, cómo se perciben las cosas de alrededor. Afecta también el hígado, los riñones. En fin, afecta el corazón, así igualmente como los pulmones en muchas otras áreas. Así es que, a veces se miran ahí las botellas brillar en un lugar elegante, en un lugar exquisito, para disfrutar, entre comillas, lo que sería el beber el alcohol. Pero en realidad, el alcohol lo que puede hacer es quitarte la vida, destruir tu cuerpo y afectar todas las facultades. Por ejemplo, en Proverbios 31, el versículo 4 dice, no es de los reyes solemoel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. El versículo 8 y 9 me encanta porque dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Recuerde que el sabio es el rey y el rey tenía que juzgar. Y si un rey está perturbado por el alcohol, tiene la percepción distorsionada, no puede hacer un juicio ecuánime, que tenga equilibrio y que pueda ser un buen juicio. ¿Por qué? Porque adormece las facultades del cerebro, entorpece la mente. Entonces, el efecto destructivo del vino también puede verse en cuán fácilmente se distorsiona el juicio de una persona. Puede hablar incoherencias, puede decir cosas terribles. Todos los que pasamos alguna vez por esta experiencia sabemos lo que aquí está diciendo el sabio. Para un rey o cualquiera que tiene poder, el alcohol puede crear situaciones terribles. El rey es el que es bebedor no solo se olvida de la ley y no sabe qué es lo bueno. Además, pronuncia sentencias distorsionadas. Al culpable le lo declara inocente y al inocente culpable. O sea, el que bebe vino no es sabio, como dice el sabio. De tal manera que él tenía que juzgar el sabio. Por lo tanto, debía de abstenerse de todas estas cosas. Aquí la palabra clave es esa. Abstinencia total. Abstinencia total. ¿Por qué es malo? Lo que está en juego aquí es la capacidad de discernir el bien y el mal. Lo correcto y lo equivocado. La prohibición de beber vino tiene que ver con la sabiduría básica para discernir entre los santos, entre los profanos, para hacer un buen juicio, para saber el mal y el bien. De esto es lo que está hablando aquí. Ustedes pueden recordar la experiencia de Noé. Noé se pegó una emborrachada que hizo un escándalo cuando se quedó allí desnudo. De igual manera le pasó a Lot. Lot lo emborracharon las hijas, lo tomaron como hombre y de ahí nacieron unas tribus paganas. Y así algunos otros que más adelante vamos a ver. Muchos comienzan fumando, siguen después tomando algún tipo de alcohol, cervezas. Después usan otro tipo de drogas como marihuana, cocaína, heroína. O sea, se llega a pervertir tanto la mente que alguien puede no solamente usar el alcohol, sino también abusar del alcohol. Y al abusar podría también no solamente abusar del alcohol, sino que ahora ya pervierte todo su camino. De tal manera que el brinde de la vida tiene que ser en el corazón, con gozo. Gozémonos, que Dios nos da vida, démosle gracia a Dios. Esa debería de ser nuestra actitud y jamás. Porque recuerden, los sacerdotes, los reyes, eran apartados para el Señor y tú eres un real sacerdocio, pueblo santo, nación santa. Por lo tanto, ni tú ni yo necesitamos de estas cosas. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día lunes con el tema que es un brindis a la muerte. Muy bien. El día lunes la lección nos presenta un tema que es realmente muy interesante, muy reflexivo sobre lo que significa un brindis a la muerte. En los Estados Unidos, todos los días ocurren accidentes trágicos y mortales producidos por aquellas personas que andan embriagadas, están borrachos, están fuera de sí y se salen a la carretera muchas veces a matarse ellos mismos, a matar a otros. En fin, cosas terribles se miran. No solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero esto acontece. La lección en este día nos muestra que en realidad no solamente perjudica el organismo del individuo que toma alcohol, sino perjudica la vida de él mismo y la vida de quienes le rodean. Una cosa es usar el alcohol. Usar el alcohol es aquel que toma, toma tal vez un poco moderadamente. Hay otros que toman y toman excesivamente. Y esto ya es un abuso de sustancias prohibidas o de alcohol. Pero aquel que ya se convierte en un dependiente del alcohol ya es adicto al alcohol. Aquí lo que está diciendo el sabio es que el Hijo de Dios, el sacerdote, rey, aquellos que somos reyes y sacerdotes, así lo dice la Biblia, dice Pedro, somos reyes y sacerdotes, no deben de tomar vino. ¿Por qué? Porque les afecta el juicio. Pero estos versículos que estamos leyendo en este día, lo que son Proverbios 31, el 6 y el 7, dice Dar la sidra al desfallecido, aquel que está moribundo, que está para morirse, que está desfalleciendo, a ese denle la sidra. Y el vino a los de amargado ánimo, aquellos que están pasando una situación terrible, que sienten que la vida se les hace pesada, dice el sabio, a esos denle el vino, pero al sacerdote. Oye bien, al rey, oiga, a ese no hay que darle ni vino. Beban esos, esos que están mal, que están amargados, que están desanimados, beban esos y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. En otras palabras, aquí está diciendo, mire, esos que están deprimidos, que están pasando problemas, están en gran problema, aquí el sabio le está diciendo, denle el alcohol como una medicina para que se olviden de ese mal. Ahora, aquí no está diciendo que está recomendando beber el alcohol. Dice aquí, estos versículos dan la impresión de que la madre de Lemuel permite el consumo de vino o de cualquier bebida alcohólica a las personas que están por morir. Pero no es así, realmente no es así. No está recomendando ni usar, ni abusar, ni hacerse adicto al alcohol. La madre de Lemuel acaba de advertir al rey contra el beber vino, sino también el contexto general del libro de Proverbios, que en forma sistemática y enfática, prohíbe el beber vino. O sea, está antes, no hay que beberlo, no hay que beberlo. ¿Por qué? Porque tomar no es de sabio, no es de inteligente. El vino afecta, dijimos, todas las facultades. Pero entonces, ¿por qué está recomendando a estos que dicen que están por morir? Bueno, la palabra aquí, por morir, en el libro de Proverbios, revela que este verbo, morir o perecer, se usa siempre y está asociado con los impíos. O sea, que los impíos se beban el vino, que los impíos se emborrachen, que los impíos hagan lo que quieran con el alcohol. Pero, ¿sabe qué? Yo diría que ni los impíos, ¿por qué? Porque causan problemas, se cometen crímenes atroces muchas veces por el alcohol, por las drogas, por todos estos estupefacientes. Así es que, aquellos que están tristes, amargados, los impíos, dice, a eso sí, denles una anestesia, denles una medicina como alcohol, para que se olviden de sus penas. La expresión de amargo ánimo se refiere a la persona deprimida o amargada, que como los impíos, llega a ser insensible y se olvida de su pobreza. O sea, el tomar el alcohol lo vuelve insensible, se olvida de todo, queda iterado, aparentemente resolvió el problema, pero ahora le viene otro problema mayor. En realidad, Dios creó todas las cosas buenas. Todo lo que Dios creó, dijo, fue bueno en gran manera. Dios vio que lo que creó era bueno en gran manera. La uva, el trigo y todos estos otros elementos que ahora el enemigo, el diablo, el mentiroso, ha engañado a mucha gente, haciéndole creer que puede pasar la vida tomando esas cosas para alegrárselas, pero lo que está haciendo es destruyendo la vida de aquel que lo toma y de aquellos que le rodean. A veces ustedes se acuerdan, ustedes, la rata gorda, la rata flaca y la rata ciega de lo que es, que vienen en la fe de Jesús. Se va a acordar usted de esto. Dice, Satanás mismo ideó un plan. Él dice, tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenosos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. O sea, el diablo mentiroso, ladrón, le ha robado al hombre su paz y ahora lo lleva a tomar vino y alcohol para tenerlo como un esclavo. Dice, bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de todas clases. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría hasta, dice, cada vez más bajo. De tal manera que el mentiroso, ladrón, condenado, es el que ha inventado estas cosas. Lo que Dios creó fue hecho todo bueno. Entonces, el brindis realmente es un brindis hacia la muerte, porque ocasiona accidentes, muertes, y el beber sidra, el beber alcohol, algunos que usan, abusan y se vuelven adictos, se matan ellos mismos, matan su familia, matan todos los que les rodean. De tal manera que este brindis es realmente un brindis de muerte. Mejor gocémonos, alegrémonos. La Biblia dice, no se embriagueis de mosto, mas ser llenos del espíritu. Ese se da gozo, ese se da alegría. Tú no necesitas ir a tomar para olvidarte de tus problemas. Allá está uno que resuelve tus problemas y te da un vino que es para salvación y para vida eterna. Sigamos con la lección, continuemos con esta bendición y estudiemos la lección del día martes con el tema interesante que es Una mujer virtuosa. Muy bien, en la sección, el día martes, la lección nos presenta un tema que es realmente sensitivo para nuestra sociedad y de manera particular para el género femenino. Aunque afecta al género masculino también, está enfocado a la belleza, a lo que es, como dice el título, una mujer virtuosa. Y cuando se trata de lo que es una mujer virtuosa, la lección comienza diciendo ¿Quién es la mujer virtuosa? No dice cómo es, dice quién. O sea, se dirige a una persona, un individuo, en este caso una mujer. Pero para hablar de la belleza, hoy en día la belleza es sinónimo de lo que se exhibe a través del internet, los periódicos, la radio, la televisión. O sea, el sinónimo de belleza es algo exterior, algo aparente. O sea, la belleza está centrada en la parte exterior. La lección de este día nos presenta, el autor dice y piensa en algo más que una mujer piadosa o una esposa ideal. En este caso utiliza la palabra como. La palabra como es para referirse a una metáfora, como por ejemplo el sol brilla como el oro y el oro brilla como el sol. En otras palabras, la palabra como está siendo una comparación entre las dos cosas para referirse al oro o al sol. Esta persona por personificación de la sabiduría es como una mujer se justifica no solo por las palabras hebreas para sabiduría. Jornab es un sustantivo femenino. O sea, se refiere la palabra sabiduría, como dicen los proverbios, son verbos biomórficos que tienen que ver con figuras que tienen vida, como las plantas, como los frutos, como una mujer. Aquí es algo biomórfico. Dice, la sabiduría no es descrita como algún ideal elevado e inalcanzable sino como una mujer práctica y accesible que podría llegar a ser nuestra compañera de vida. O sea, la sabiduría es como una mujer que podría ser nuestra compañera de vida con la que podríamos vivir siempre. O sea, una compañera de vida. Y esto realmente es un poema, es un acróstico igual como se encuentra en el libro de Lamentaciones y en el libro de los Salmos. Como le dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 8 dice ¿Acaso no clama la sabiduría en las calles y grita? La sabiduría habla en público. Le dice a los simples, el temor a Jehová. Vení, les voy a enseñar el temor a Jehová. O sea, se representa como una mujer. Y la palabra como, como dijimos, es una metáfora. Pero aquí dice algo interesante en el Proverbio 31 del versículo. Por ejemplo, bueno, vamos a ver qué es lo que dice mejor la Biblia para referirse a este punto, porque esto es muy importante. Proverbios 31 del versículo 10 en adelante. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Oye bien, la mujer virtuosa tiene una estima que es superior a la de las piedras preciosas. O sea, ella no se sujeta a una piedrecita que se pone en el dedo. Su valor es más que una piedrecita en el dedo como un anillo. Dice, esta mujer sobrepasa su estima. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da ella bien a él y no mal todos los días de su vida. Dice que con voluntad trabaja. Dice, ella también trae su pan de balde. O sea, no es una mujer aragana, sino que tiene muchas virtudes. Oiga bien, no es belleza la que estamos hablando exterior. Estamos hablando de belleza interior. Considera la heredad y la compra. O sea, esta mujer hace inversiones en bienes y raíces o de real estate, como se dice acá. De tal manera que ella mira cómo van sus negocios. En el versículo 18, es una mujer empresaria. De alguna manera, no tiene temor de la nieve porque su familia dice que está cubierta con ropa doble. O sea, una mujer bien diligente. Esta mujer llamada la sabiduría. Recuerda que estamos hablando de la sabiduría, no necesariamente de una mujer. Pero aquí está describiendo a la mujer con esas virtudes. Dice que fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. O sea, está tranquila, tiene una bendición que está gozosa y la está disfrutando. Además, dice, dice que abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. O sea, está pendiente. No descuide el hogar. Algunas personas podrían decir, bueno, hermano, usted como que está muy enfocado. Bueno, la vez pasada escuché una historia. Dice que una mujer estaba tan preocupada, tan preocupada de su pintura del labio, de su pintura de las uñas, de la ropa, de los zapatos, del vestido que se ponía. Y todo eso en primer lugar. Y en último lugar estaba el esposo. En último lugar estaban los hijos. En último lugar está la casa. Oiga, qué virtud la de esta mujer. Entonces, tenemos que considerar cuál es la verdadera belleza, la que da valor a la familia. Y esto es lo que está hablando aquí. Oiga lo que dice el versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¡Wow! Qué virtud esta mujer. ¿Qué crítica le podría hacer usted a una mujer como esta? ¿Qué alabanza le podría decir usted? Oiga lo que dice al final, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, lo externo. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, la mujer virtuosa no es solamente de apariencia, ni de ropa, ni de zapatos, ni de uñas, ni de pelo, nada, nada de eso. Su belleza es interior, tiene grandes, maravillosas, podemos decir, virtudes, así como lo dice el libro de Proverbios. De tal manera, dice, aunque hemos adquirido mucho conocimiento en las generaciones previas, hay poco que indique que nuestra generación sea algo más sabia que las generaciones anteriores. Hoy se va a hablar de computadoras inteligentes, teléfonos inteligentes. Aquí está toda la memoria de mucha sociedad hoy, de muchas personas en la sociedad. Aquí está todo. Ellos no tienen nada aquí, todo está aquí. Pero la sabiduría no es un aparato, la inteligencia no es un aparato. Dice la Biblia que la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, dice, la inteligencia es el apartarse del mal. Y de esto es lo que está hablando aquí. La mujer que es virtuosa, es una mujer que teme a Dios y todos la alaban. Esto es el tema de la mujer virtuosa. La pregunta es, ¿eres tú una mujer virtuosa? Tal vez no eres mujer, puede ser que seas hombre, igual que yo. ¿Tenemos estas virtudes nosotros? Bueno, de esta manera se alaba, se glorifica y se bendice el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, si tú eres una mujer virtuosa, si tienes todas estas virtudes. Que Dios te bendiga y te multiplique mucho más. Continuemos con la lección. Aprendamos qué nos dice la lección en el día miércoles con el tema que es, Ella trabaja. Muy bien. El día miércoles la lección nos presenta un panorama bien claro de las virtudes de esta mujer, de las que la veamos en la lección o en la sección del día anterior. En este día dice que ella trabaja. Y cuando dice que ella trabaja, rompe con el molde tradicional de que la mujer está en casa, haciendo nada y que el hombre sale de casa para ir a trabajar. Esta mujer rompe con todos esos esquemas, por eso tiene tantas virtudes realmente. Dice, la mujer virtuosa de Proverbios 31 no es perezosa, trabaja mucho y es muy activa. Ella no es perezosa, se mantiene ocupada todo el tiempo, es realmente bien diligente. Es laboriosa con sus manos, así como estaba Marta cuando estaba Lázaro, su hermana María y Marta afanada, en los quehaceres de la casa. O sea, esta mujer es una mujer que está 100% ocupada. Me llama la atención lo que dice aquí la lección. Dice, ser espiritual no significa que deberíamos estar ociosos con el pretexto de que estamos preocupados con problemas religiosos altamente importantes. Esta mujer rompe con esos esquemas. Sin embargo, es interesante que esta persona muy espiritual nunca es descrita orando, meditando, se la muestra como una mujer eficiente y productiva y muy similar a Marta. Realmente, yo podría decir que esta mujer virtuosa representa de alguna manera, para mí ahora mismo, una iglesia diligente que trabaja por los miembros de su iglesia, que los protege, los cuida, los guía, y ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Si eres pastor, ese es tu trabajo. Si eres maestro, ese es tu trabajo. Si eres directora o director de escuelas sabáticas, ese es tu trabajo. Si eres un miembro de iglesia, tienes que hacer todas estas cosas. Yo tengo que hacer todas estas cosas. Ese es parte del trabajo de la mujer virtuosa. Como dice en este día, ella trabaja. Dice que ella extiende su mano al menesteroso y alarga a aquellos que tienen necesidades humanas para bendecirlos. Esta mujer nunca descansa. Está ocupada todos los días. En realidad, tiene asegurada su casa por todos lados. Ella está pendiente de todo, de día y de noche. Su presencia activa y vigilante es efectiva todo el tiempo. La razón de su atención constante es su responsabilidad. Ella tiene que estar allí. De otro modo, todo se vendría abajo. En realidad, hay mujeres que son bien eficientes en nuestra iglesia, dentro y fuera de ella. Realmente, es una labor bien delicada. Una labor que es muchas veces descuidada, poco valorada. Pero el trabajo de una mujer es glorioso. Ella tiene en sus manos la grande responsabilidad de imprimir en la mente de las criaturas de nuestro hogar la misma imagen de Dios. De tal manera que es una responsabilidad bien grande. Bendito sea el nombre del Señor por aquellas mujeres trabajadoras que son virtuosas. Se esfuerzan por sacar adelante a su familia a pesar de las situaciones que tal vez pueda estar enfrentando. Esta obra y este esfuerzo de esta mujer no se limita a algo aquí en esta vida. Se presenta hasta el futuro. Oiga lo que dice la lección. Trabajar sabiamente es trabajar pensando en el futuro y no buscando una recompensa inmediata. Bienaventurados aquellos muertos que mueren el Señor, dice aquí la lección, porque sus obras con ellos siguen. Esas mujeres virtuosas, trabajadoras, dedicadas, que se esfuerzan, van a ser encontradas como Ana, que lloraba en el templo buscando la bendición de Dios. Como esas sabias mujeres de las cuales habla la Biblia. Son mujeres esforzadas, valientes. Que Dios las bendiga desde aquí a todas aquellas que están viendo esta lección y que les dé todo el doble de lo que ustedes hagan. Que Dios les bendiga con el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. En la lección estudiemos la sección del día jueves con el tema que es Ella se preocupa. Muy bien. En la lección el día jueves nos presenta un tema que está por demás decirnos que es muy importante. Sigue hablando de la mujer virtuosa y en este caso el tema es Ella se preocupa. Proverbios 31 del 26 al 31 nos presenta otras características importantes de la mujer virtuosa. Dice que ella abre su boca con sabiduría y la ley de cremencia está en su lengua. Sus caminos son muy especiales. Tanto así que muchas mujeres la alaban a ella. Me llama grandemente la atención porque esta mujer sigue hablando del libro de Proverbios acerca del hablar, del pronunciar con nuestra boca palabras que den vida. Esta mujer en vez de condenar lo que hace ella es dar clemencia. Dar clemencia es dar ayuda o perdón a alguien. De tal manera que ella habla, abre su boca con sabiduría. Su clemencia está en su lengua o la clemencia está en su lengua. Habla con bondad de una manera muy buena. Como vimos a lo largo de este trimestre se pone un gran énfasis en las palabras, en lo que decimos. La mujer es conocida por su sabiduría y por su bondad de manera como ella habla. La bondad es otra forma de sabiduría. Especialmente cuando entendemos que la sabiduría no es meramente lo que conocemos sino lo que decimos y lo que hacemos, en otras palabras, la manera que hablamos demuestra claramente cuál es nuestra conducta interna. ¿Cuán poderoso sería si la ley de clemencia guiara todo lo que sale de nuestra boca? En realidad en este día me llama grandemente la atención porque esta mujer virtuosa también podría representar a la iglesia. Si la iglesia en vez de condenar, señalar, censurar, tuviera palabras de misericordia, de gracia, de bondad y de salvación a lo mejor muchas almas más se ganarían. En vez de condenar, dice que la ley, oiga bien, la ley es de clemencia, es de amor, es de misericordia. Entonces dice aquí claramente la verdadera belleza de esta mujer se encuentra en su carácter y en cómo éste se manifiesta en su vida y las tareas que realiza. La belleza pasará, el carácter puede perdurar por la eternidad. Un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena. O sea, poner un gran nombre, escribir en la arena se borra, pero un carácter, esta belleza de carácter que tiene esta mujer virtuosa definitivamente sobrepasa el valor de las piedras preciosas. Hoy en día nos enfrentamos con problemas del machismo y del feminismo. El hombre trata de mantener el control, el valor y dominio sobre la mujer tratando de imponer fuerza. Pero esto no está pasando solo con la mujer, la mujer también lo está haciendo. De tal manera que el machismo y el feminismo nos está de alguna manera, por así decirlo, destruyendo nuestra sociedad. Qué bueno sería que tú y yo embellezcamos nuestro carácter con estas cualidades de belleza interior. Son virtudes que tiene esta mujer, se preocupa por todas estas cosas. Definitivamente es un gran valor el carácter de esta mujer. La belleza del carácter es interior. Se manifiesta en amor, con bondad, misericordia. La belleza del físico pasa, se acaba, pero un buen carácter, un buen cristiano, esto le preocupa a la mujer virtuosa. Terminemos con esta lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. Wow, qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección Mujeres y Vino nos ha mostrado un manantial de bendición que nos ha traído una fuente que para llenar el cántaro a nuestro corazón con este maravilloso poema que hemos reflexionado durante esta semana para concluir el libro de Proverbios. Toda la lección de este trimestre fue muy hermosa. Hay muchos temas que usted puede buscarlos aquí. Puede venir cuando quiera a estudiarlos con nosotros porque aquí va a quedar grabado en el canal de YouTube. Realmente, para cerrar esta lección de Mujeres y Vino, nos ha mostrado más que un poema, una advertencia para protegernos del alcohol, de la conducta licenciosa con mujeres y, por qué no decirlo, también para los hombres. De tal manera que este tema nos ha advertido, como el ejemplo de Nadar y Abiú, eran dos hijos del sacerdote que entraron al templo y ofrecieron fuego extraño y fuego del Señor cayó y los mató, los mató. ¿Por qué? Por haberse embriagado. Así mismo vimos en las hijas de Lot como embriagaron a su padre. Vimos también como Noé, hablamos de esto, la lección no lo mencionaba, pero sí el alcohol, el vino los echó a perder en muchas situaciones. Oiga lo que dice la lección. Al complacer su apetito por el vino y estar bajo su espíritu excitante, su corazón estaba nublada y no podía discernir la diferencia entre lo sagrado y lo común. Quiere decir entonces que el alcohol, el vino no es bueno, perjudica, afecta al corazón, la mente, los órganos del cuerpo. También nos mostró la lección que hay que entender el trabajo como una bendición y vimos como la mujer virtuosa trabaja diligentemente. Comprendimos también temas como como el vino, en vez de ser para compartir la vida, es para muerte porque afecta al ser humano. Escuchen lo que dice aquí, la mujer virtuosa, sabia, descrita en proverbio, busca lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos, da comida a la familia y ración a sus criadas, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Esta mujer virtuosa, la que leímos esta semana, estudiamos grandemente que puede ser el carácter, puede ser la iglesia, puede representar a la mujer también y su belleza, no solamente la belleza externa, sino una belleza interior del corazón, con todos estos atributos, con un buen carácter. De tal manera que esta semana estudiamos estos temas de grande importancia y de mucho provecho para todos nosotros. Dice aquí, la idea de que aunque tengamos muchos conocimientos, no necesariamente tendremos más sabiduría. Y estas virtudes que tenía esta mujer, por eso la alababan. ¿Por qué? Porque era virtuosa, tenía sabiduría, tenía entendimiento. Y la sabiduría aquí se representa como una mujer que puede estar a nuestro lado y con ello tendemos con nosotros la sabiduría. Entiéndase entonces que debemos de ser sobrios, sobrios de muchas cosas, no solamente del alcohol, sino tendrán una conducta equivocada como hijos de Dios. El conocer no nos hace sabios, la inteligencia no nos hace sabios, la inteligencia es temor a Dios y apartarnos del mal. Y la mujer virtuosa no solamente es la apariencia, sino un conocimiento y unas virtudes que están en su corazón y todo el mundo la alaba. ¿Por qué? Porque es una mujer prudente, la misericordia está en su boca. Nunca condena y le dijimos que podría representar esto a la mujer. Esta semana estudiamos cinco conceptos, cinco lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición para todos nosotros durante esta semana. De tal manera que estudiamos temas como por ejemplo un brindis a la vida. Dijimos que la música, las botellas, la elegancia de un lugar allí, donde tal vez llegue la gente a tomar y a corromperse, a crear un vicio, no es para la vida, pues afecta a los organismos del cuerpo. Dijimos que afecta al cerebro, afecta a la piel, afecta el hígado, afecta los riñones, en fin, muchas funciones del cuerpo afecta. Por lo tanto, el que por ellos hierra, dijo el sabio, no es sabio. Y entonces tú y yo somos sacerdotes, somos reis sacerdotes. Por lo tanto, tomar sería embriagarnos y embriagarnos sería perder el juicio. Y perder el juicio es perder la cabeza, entonces perderíamos la vida misma. ¿Y qué estudiamos acerca del brindis a la muerte? Entendimos que el uso del alcohol, el abuso del alcohol, puede llevar a las personas a ser adictos. Y esto, en realidad, puede hacer que sufran muchas personas. Hay quienes matan a la gente en las carreteras, hay quienes se matan a sí mismos, cometen crímenes, todo por el alcohol. De tal manera que ese es un brindis a la muerte. Comprendimos también lo que es la mujer virtuosa. Esta mujer virtuosa no es como la pintan los medios. Tiene belleza, pero su belleza es una belleza de virtudes. Comprendimos que esas virtudes es como un poema, es un acróstico que presenta el libro de proverbios y muestra a la mujer con todas las características de las cuales hablamos. Su belleza no es exterior, su belleza es interior, son sus virtudes. Y esto realmente nos llenó el corazón con cosas muy lindas. También comprendimos que esta mujer trabaja, no es perezosa, es activa, es diligente, es laboriosa. Es un seguro total para el hogar. Realmente ella obra y su esfuerzo perdura para siempre. La educación de los hijos, la enseñanza, la instrucción es la bendición que esta mujer tiene para su familia. Y el tema número 4, perdón, el número 5 dice que ella se preocupa. Ella se preocupa de cómo habla, de cómo piensa. Las palabras de clemencia que dice tiene bondad, es amable. Su belleza, como dijimos, es su carácter. Y tener este carácter es realmente tener belleza. Y esta fue la lección decimotercera. La próxima semana vamos a estudiar la primera lección del segundo trimestre del año 2015. Y vamos a estudiar el libro de Lucas. Un libro que fue escrito por un griego llamado Lucas. Alguien que era doctor, que era compañero de Pablo en las misiones, siendo misionero y médico. Además de esto, él escribió como quien dice directamente a los griegos. Y presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Realmente, la próxima lección va a ser de gran bendición. Así es que no te desconectes, continúa aquí con nosotros. Vamos a comenzar la próxima semana el libro de Lucas con la primera lección, cuyo título es La Venida de Jesús. Gracias por visitar el canal de mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y no te olvides, allá debajo puedes tú buscar los videos o los audios del pastor Alejandro Bullón. Los cual los puedes solicitar y con gusto te los vamos a enviar. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.